Hola a todos, sean bienvenidos. Yo soy Carrie de Perú y esto es Lo que Carrie Cuenta. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un asesino de ciencia ficción. ¿Y por qué voy a hablar de asesino de un asesino de serie? Porque estos últimos días aquí en Perú hubo un asesinato de descuartizamiento estando vivos hacia dos jóvenes. Esto me llevó a la mente a recordar la película de este personaje, ese doctor, el Hannibal Lecter, del que se inspiraron muchos crímenes. Según criminólogos se dice que el escritor se inspiró en dos personajes que existieron en la vida real. Primero, este señor, Thomas Harris, escribió en el año 1981 un libro llamado Dragón Rojo, con el cual se hizo una película que se llamó Manhunter, que se llama Cazador de Hombres, pero que no tuvo mucha relevancia. Pero fue en el año 1988 que se escribió The Silence of Lambs, El Silencio de los Inocentes, ¿no? Con el que tres años después fue llevado a la pantalla grande. Es así como ganó ese director Jonathan Dean, ganó todos los premios de la academia con la película El Silencio de los Inocentes, ¿no? Se dice que este señor, este personaje, Dahanibal Lecter, era un personaje muy idóneo y que no solamente el escritor se había tenido que inspirar en un solo personaje, en un solo asesino, sino también en diferentes, en dos asesinos diferentes. Para varios criminólogos, por ejemplo, para Elena en El País del Horror, que tiene un podcast, que tiene un podcast que habla de los crímenes y los asesinatos que la policía no ha podido resolver. También para la enciclopedia del terror y el sadismo, también se dice que Hannibal Lecter fue inspirado en dos personajes. Se dice también de que para que este señor haya podido inspirarse en esto, tuvo que visitar varias prisiones de alta peligrosidad. Por ejemplo, en el primer personaje, en el primer personaje en que se presume esto que ha sido inspirado, es de este señor Mats Leigh, ¿no? ¿Quién es este señor? Se dice que tuvo una infancia muy triste, según la enciclopedia del terror y el sadismo. Se dice que tuvo una enciclopedia muy triste, en la que fue el cuarto hijo y en la cual vivió en orfanatos. Vivió en orfanatos y luego de eso también fue un chico maltratado por la vida. A los 20 años ya había matado, había tenido muchos por drogas y por prostitución, había tenido muchas cosas, muchas intervenciones policiales, pero a los 20 años fue preso por matar a una persona por drogas. Cuando estuvo ahí en la prisión, se dice de que mató, tenía que, él dice que en su locura, tenía que, escuchaba que mataba, que la voz le decía que maten a sus padres. Y también se dice que comió, su última matanza, se dice que comió a un preso con, se comió su cerebro con una cuchara. Entonces, esto hace ver que ese señor no está bien de la cabeza. Estaba, pues, este, fue visitado, fue llevado a esta prisión de alta peligrosidad. Y es, era, es peligroso entre los peligrosos. Le fue llevado a un sótano, donde le han hecho una prisión especial. Él mismo dice que es una jaula de cristal, en la cual él está preso ahí, donde es un baño que le han hecho con el mismo cemento, donde su cama es, son, es de puro cemento. No hay nada que él pueda coger. Y que, pues, que los guardias solamente le pasan su comida por un agujero, nada más. Y es visitado asiduamente por muchos psiquiatras, quienes tratan de penetrar su mente. Él dice que fue de niño, fue muy, fue muy castigado, que su padre solamente entraba para pegarle. Tal vez eso sea un detonante, quizás, quién sabe. Pero, pues, nada, también le pusieron el dajaníbal caníbal, porque, pues, se comía a sus, comió el cerebro de sus asesinados, ¿no? Ahora, la segunda, el segundo personaje, ¿no?, que existió, de verdad, fue este doctor Treviño, un médico, que mató con un bisturí a sus víctimas, a su novio. Pues, este novio le debía un dinero, y este señor, pues, tenía que pagarle. Al momento de darle el dinero, que no, no, no juntó, le dio menos cantidad, él decidió por cortarle la cabeza con un bisturí. Cortarle la, cortarle la, le empezó a cortar la yugular, luego lo demás, y así sucesivamente intentó desaparecer el cuerpo, pero no pudo. Así que, esto hace ver, ¿no?, según los criminólogos, esto hace ver que tal vez Thomas Harris se inspiró en estos dos criminales, asesinos en series, que eran inteligentes, súper inteligentes, y que es más, que en su momento han sido visitados por algunos agentes y policías para dar con otros asesinos. Es así, por ejemplo, la película El Silencio y los Inocentes, o The Silence of Lambs, en la que se inspira donde un agente del FBI lo visita, ¿no?, para poder saber quién es, este, quién es el, para poder atrapar a otro asesino. Entonces, así que visita a este señor, lo visita a este, a este preso, a la doctora Janigal, y trata de penetrar en su mente, y al último, él termina escapándose, y él termina condecorada, pero, pues, esto, esto es lo que uno lleva, lo que uno se lleva a pensar, con lo que en este momento estamos viendo, ¿no? Tal vez en otros países no les conmocione mucho, porque tal vez es de siempre, pero aquí en Perú es, no es muy normal que existan este tipo de asesinatos, ¿no? No es muy normal, ¿no? Acá en Perú sí había asesinatos, pero no con tanta frialdad, porque descuartizar a una persona viva es ya, es demasiado, ¿sí? Es demasiado. Tal vez, quizás, estemos aquí, en esa sociedad que está tan, tan, tan enferma, que, que, pues, quizás debemos tratar de detectar a este tipo de personas, ¿no? Por lo general, sí sé que esas personas son muy, pero muy inteligentes. Entonces, yo he encontrado, de la Universidad de Harvard, yo he encontrado cinco, cinco tips que te pueden hacer ver, o cinco cualidades que tiene un hombre, un asesino en serie, ¿no? Un asesino en serie tiene cinco cualidades. La primera es, es obsesionado por el poder. Siempre quiere ser el líder, siempre quiere ser el que manda, siempre quiere ser el que tiene tanto hombre como mujer, no solamente asesino y asesinas, tanto hombre como mujer. Siempre quiere ser el que tiene todo. La segunda opción es la manipulación. Son excelentes manipuladores. Excelentes manipuladores. Saben cómo manipularte. Saben, tienen maneras de cómo, de cómo hacer para que tú hagas lo que ellos quieren, ¿no? Tienen maneras de cómo lavarte el cerebro. O sea, algo así, algo así. La tercera, son totalmente egoístas. Son gente egoísta por excelencia. Son muy narcisistas. Piensan solamente en ellos, nada más. La cuarta, es que ellos juegan con las emociones. Un asesino en potencia puede ser un hombre o una mujer que sea médico. Los médicos saben que, por ejemplo, si a mí alguien me quiere asesinar, tiene que saber mis puntos débiles. Como, por ejemplo, que, claro, vamos a poner en el caso hipotético que soy alérgica a un medicamento, que tengo alergia de repente, que tengo, si me inyectan cualquier cosa, me puedo, me da alergias, o me da sueño, cosas así, ¿no? O que soy hipertensa, etcétera. Tus puntos débiles. Esos son tus puntos débiles. También puede ser que desufras el corazón. Y te puede dar algo como para que te dé un infarto y te mueras. Y de ahí te descuartiza y te come por partes. La quinta, dicen que estos asesinos seriales son buenos vecinos. Y son personas muy buenas en la comunidad. Es decir, en la comunidad donde ellos están, están muy interesados por todo. Yo, en algunos casos, yo supe de un asesino acá, que era muy bueno en la comunidad donde él estaba, en el lugar donde él vivía. Todos se quedaron consternados y dijeron, estás mal, está mal. Usted, a la periodista, incluso a la periodista, dijo, ¿cómo van a decir que este señor es un asesino? Sí, él era buena persona, prestaba dinero, se desvivía por los animales, cuidaba a los niños y todo lo demás. Era un vecino modelo. Pero fuera de esa vecindad, de esa comunidad, de ese lugar, era un asesino. Y, pues, así es como podemos detectar en algún momento alguna persona que, pues, tenga algunas inclinaciones de ese tipo. Quizás estemos en un, ahorita, que no se están presentando asesinos en series. Estemos en un, estemos más expuestos con el internet. Quizás habrá personas en algún lugar de nuestra casa, un vecino, un amigo, alguien que se nos presenta como muy buena persona, que es un asesino y no sabemos. Hay que tener mucho cuidado, porque estos asesinos, según los criminólogos, según los sociópatas, siempre se muestran como personas altamente inteligentes, de gustos muy refinados, de modales exquisitos. Son unas damas y son unos caballeros a la hora de engatusar a sus víctimas. Espero que esta investigación les haya gustado. Yo soy Carly de Perú y esto es lo que Carly cuenta.